Más allá de nuestras fronteras, en India, al menos 35 personas murieron, 25 habrían resultado heridas al incendiarse un tren que cubría el trayecto entre Nueva Delhi y Chennai. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió esta madrugada por un cortocircuito en un vagón en el que viajaban 72 personas. Muchas de ellas se vieron obligadas a saltar del tren en marcha para evitar la muerte por asfixia. El siniestro es el más grave de este año, desde que en julio de 2011 otro accidente ferroviario causó 69 personas muertas y 196 heridas.